No me había dado cuenta que hablar con ustedes era tan importante para mí. Hola, soy Anto. Ya no siento nada por Rafael. Pues es que me di cuenta que yo no estoy preparada para el amor. El paseo con mis papás de Australia fue un total desastre. Ella juró que íbamos a hacer un pacto público. Nos vamos a vivir juntos. Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar. El sabor al tequila me envuelve. No conozco la manera de entenderte y digo lo que quiero y quiero y no puedo. Mientras mis argumentos tienen fecha de traducción. Quiero que se sientan como en su casa. Bienvenidos a su nuevo hogar. Cris, mira lo que me encontré. Ay, no, los famosos atrapasueños que Santiago le hacía a las niñas para andatuzarlas. Qué fuertes esas actitudes de conquista, pues. Ay, no hace tantísimo se hacía reír. A mí me hace mucha falta. Ay, demasiado. Tan lindo ver todo hippie. ¿Qué será de su vida? Debe estar como montado en un elefante desnudo recorriendo toda la India. Bueno, como ya terminé con Rafa, lo único que quiero es tener libertad. Pues ya no más corazón. Voy a conocer, vivir y disfrutar. Y obviamente esta salida del encierro merece una celebración por lo grande. Y ya todos mis amigos están preparados. Y se me ocurre una idea. Van a ver. A ver. Sentir que mi mano se enlaza tan a gusto con tu mano. Me va a dar un infarto, Antonio. Sé por qué estás leyendo esas cartas de los estudios a estas alturas de la vida. Qué fuerte. Obviamente se va a dar ya eso mismo para el pasado. Ay, no, Cris, please, no hagas eso. Mira que esto me recuerda que todavía tengo la esperanza de encontrar el amor. Ay, Antoques, ese pensamiento tan retrógrado, por favor. Obviamente la felicidad no está en un hombre. Pues, hay que explorar. Y mira que en la diversidad está el placer. Y para uno encontrar al príncipe azul tiene que besar muchos sapos antes. O bueno, para al menos encontrar uno que no sea tan sapo como los otros. Ay, no, pero yo tampoco soy tan desesperada. Pues, a uno sí le hace falta arruncharle con alguien los domingos, pero tampoco. Ay, bueno, igual te traje la solución. Vamos a hacer un pacto, pero no tan profundo como el pacto público. Este es un pacto de promiscuidad. Es que imagínense que al fin Santi logró su sueño. Se fue de misionero para la India. Decidió desprenderse de todo, hasta de nosotros. Ah, ¿qué tal? Pero bueno, lo más importante es que él está feliz. Ay, sí, pero qué montón de recuerdos. No, lo bueno es que esta casa es perfecta para el inicio de nuestras nuevas vidas. Ay, no. Y obvio, todo va a quedar registrado, porque se lo vemos a nuestros seguidores por todo el tiempo que estuvimos ausentes. Ay, no, todo no. ¿Qué tal? Yo no voy a mostrar más de lo debido, ni que esto fuera un reality, pues. Ay, pues, santo, tampoco es para tanto. Pues, obvio, no te voy a grabar como saliendo del baño y volviendo todos los días después. Ay, pues, no te voy a grabar como saliendo del baño y volviendo todos los días después. Ay, no, estoy mamada. Hicimos demasiado. Ay, no, Anto, pues, deja de ser conchuda. O sea, la que más cosas tiene y no movió en una sola uña. Pues, o sea, si no hubiera sido por doña Liana que nos ayudó a surtar las cajas, yo no sé cómo hubiéramos hecho. Ay, gana, este, todo lo que hice para que esto quedara así de limpio, pues. Anto, llevamos tres horas y no hemos hecho nada. ¿Qué? ¿Promiscuidad? ¿Y eso cómo es, Cris? Ay, no, tú estás loco. ¿En qué me vas a meter? Es súper sencillo, Anto. Pues, lo primero que tienes que hacer es no enamorarte. Y lo segundo es guardar esa personalidad tierna y que salga a esa perra interna que tienes adentro. ¿Será que tomamos una decisión muy apresurada? Ay, no. Con este sueldo de estudiantes que nos mandamos. Ay, Anto, lo bueno es que nos conseguimos este apartamento que está moblado. Hubiera sido peor donde no. Sí, es verdad. Pero sí vamos a conseguir un buen trabajo sin habernos rebebado. Pues, mira este glamour. Obvio las grandes empresas se van a pelear por nosotros. Hay que llamarlas buenas energías como Santi. Además, mi teoría la sustenta un artículo que encontré en internet. Mira. Concéntrate en la recompensa. No estás buscando un marido para toda la vida. Así que no importa si él gana poco o no tiene modales en una mesa. Lo principal es que sea muy bueno en la cama. Y que el tiempo que pasas con él la pases súper rico. Ay, no, Cris. Pero eso está como muy pesado para mí. Yo no sé. Ay, no, Anto. Bueno, entras más bien organizas de que nos vamos de fiesta. Ay, no, Cris. Yo estoy todavía como cansada. Además, voy a arreglar el apartamento para que no digas que yo no hago nada. Mejor ve y me cuentes de tus experiencias para aprender del maestro. Ay, bueno, Marguis. Yo sí me voy entonces. Y me organizas muy bien el cuarto. Chao. Está bien. Tienes razón. Lo mejor para los mejores. Yo, por ejemplo, a ti te veo como gerente de Bonho. ¿Qué tal? Bueno, aunque no estaría nada mal para empezar a escalar mi mundo laboral. Yo, por ejemplo, a ti te veo como... La mano derecha de Agatha Reyes de la Prada. Ay, no, pero ¿qué vamos a pensar en esto desde ya? O sea, no hemos ni terminado de llegar y ya estresándote con eso. No, qué va. Ay, no, Cris, vale el demonio. Siempre llevándome por los caminos del mal. Yo creo que juntos estamos destinados a la perdición. Bueno, les voy a leer un fragmento del libro que me regaló Hermelín. Aquí había sido primero como una sangría, un vapuelo de uso interno, una necesidad de sentir... Cuando te tengo que contar algo, estoy muy mal. ¿Qué pasó? No sé ni cómo les estoy dando la cara. Ustedes no se imaginan lo que me pasó por ponerme las disquepromias. Ustedes no saben lo que terminé. Tengo mucha vergüenza de mí mismo. ¿Qué qué? No sé ni cómo les digo. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. Alguien. ¡Gracias!